La comunidad Victoria se encuentra ubicada en colinas de Montserrat, barrio Santa Anita, San Salvador. Tiene una población de 109 habitantes, de los cuales el 58% corresponden al sexo femenino y el 42% corresponden al sexo masculino. El grupo etario predominante en la comunidad está en el rango de entre los 20 y los 49 años de edad. Dicha comunidad cuenta con una unidad de salud, delegación policial, base de cruz verde, cuenta además con servicio de agua potable distribuido por ANDA, con energía eléctrica, servicio de alombrador público, tren de aseo y sistema de alcantarillado. Estos dos últimos, aunque existen, cabe destacar que son muy deficientes. En el ámbito económico encontramos que la principal fuente de ingresos se debe al comercio con un 46%, el cual se encuentra severamente afectado por el cierre de muchas microempresas y otros negocios a raíz de la pandemia por COVID-19, generando así una tasa de desempleo muy alta. La inseguridad que percibe la población por la delincuencia es otro factor que genera que emprendedores o incluso empresas no quieran invertir en ese lugar, dando como resultado una economía inestable y de poco crecimiento. Aparte de los problemas antes mencionados, cabe destacar el desinterés por parte de la alcaldía, ya que su intervención en la localidad es casi inexistente. Otros problemas que sufren los habitantes de la comunidad Victoria son la falta de organización por parte de la directiva comunal, el tapamiento de desagües, la acumulación de basura, calles en mal estado, segregación en la comunidad, específicamente el alto índice de violencia intrafamiliar, la falta de atención médica de seguimiento, riesgos de deslaves, falta de promoción sobre los métodos de planificación familiar y la presencia de vectores, generando la prevalencia de enfermedades como el dengue, zika y el chikungunya, abonadas al grave problema que existe ya por el COVID-19. El grupo encargado de realizar este proyecto se compone de 26 alumnos de la carrera de doctorado en medicina de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 1, sección 2, durante el año 2020, apoyado por nuestra guía, la doctora Ingrid Martel. Se realizaron actividades como una priorización de problemas de la comunidad, por medio de lluvia de ideas, árboles de problemas y análisis de jalón. Se hizo una recolección de datos usando herramientas como los familiogramas, fichas familiares, APGAR, odontograma y ficha de estado nutricional. Además, se elaboró un mapa de riesgo, para lo cual se realizó un mapeo de la comunidad, mapa de recursos y mapa de riesgo. Se hizo también una clasificación de riesgos usando una matriz de riesgos y FODA. Por último, se procedió al análisis de los datos obtenidos mediante una matriz de vaciamiento de ficha familiar, matriz de vaciado de caracterización familiar, matriz de vaciado para instrumentos de vigilancia epidemiológica, matriz de vaciado de estado nutricional, odontograma y árbol de soluciones. El propósito de esta investigación fue analizar los problemas y características de la comunidad, para así poder desarrollar un plan en el cual se incluyan soluciones a corto y a largo plazo, poder ampliar nuestros conocimientos y el de los lectores sobre los factores que pueden afectar dentro de una comunidad, y sobre conceptos que se pusieron en práctica para hacer una mejor comunidad. Este proyecto de investigación permitió conocer en qué condiciones viven las personas, cómo se accede a la realidad de los problemas más comunes, permitió intercambiar ideas e interactuar con la finalidad de encontrarle solución a problemas de salud que presenta la comunidad y gestionar posibles soluciones. De igual manera, aprovechar los conocimientos adquiridos en pro del completo bienestar de la comunidad en estudio. Además, permitió, como estudiantes de la materia de Medicina de la Comunidad 1, saber la importancia de una plena participación y organización comunitaria, para mejorar la forma y calidad de vida de las comunidades. En conclusión, se realizaron una serie de estrategias, las cuales podrían ayudar a disminuir muchos de los problemas presentes en la comunidad. Estrategias que, debido a la crisis sanitaria por COVID-19 que está aún presente, no pudieran ser implementadas. Pero, en caso de que se hubieran implementado, el impacto en la comunidad hubiera sido positivo. ¡Suscríbete al canal!